Hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol. ¿Quién se queda con este enorme clásico? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar con todos ustedes. Junto a Mario Kimpes y Fernando Palomo inauguramos ya en minutos nomás el partido que coronará al campeón de la Conmebol Sudamericana. Un torneo que ha sido maravilloso de principio y esperemos que ahora que tenemos el fin ahí nomás continúe con esa tendencia. Talleres de Córdoba contra Belgrano de Córdoba. Bueno, llegar a esta final de la Conmebol Sudamericana no es nada fácil. ¿Eh? Sacrificio, lucha y sudor. Y también ganar partido porque si bien no estarían acá. Por eso yo creo que ya los nervios hay que dejarlos en el vestuario. Hay que salir de la cancha y disfrutar de esta final. Se puede ganar, se puede perder. Acá no hay empate. Se va la larga y penales. Pero de cualquier manera hay que disfrutar el espectáculo. Pues заметimos este activo camino. ccany modo, los sep左方. templo. Gónde van. Entonces van aeler. Si Centroeu Manuel El Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. ¡Esto lo cantamos! ¡Gol! Importantísimo golazo, el primero del partido. Se veía venir que alguien iba a marcar el gol porque lo estaban buscando. Ahora hay que cuidarlo, ¿eh? Queda mucho partido por delante. ¿Qué habrán cogido antes del partido? Porque le cayó con alma y viva, y fue un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Brillante cambio de juego. Sosa. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Velázquez. Esa pelota va atrás. Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Prueba a pegarle al arco. Prueba a pegarle al arco. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. ¡Qué sensación de campeones por todo el cuerpo! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Fernando, era tan certista el arco que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. Atacó los ojos cerrados, te digo. Ahí les queda la número 5. Esta puede ser buena. Ahí supera su marcador. Se va metiendo por el costado. Va de vuelta la pelota atrás. ¡Arqueroso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Mirá cómo la protege, como si fueran las últimas pupusas del domingo. Calentamos los gargantes, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y entra... Notable efectividad lo de este equipo. Impresionante lo que están haciendo. Un repaso. Le pegó a Fernando Coñal en la vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Navarro. Y consigue dejar la marca atrás. Muy buen centro. Ahí le quedan compañeros para definir. Brillante el arquero. Al córnero al área. Sosa. 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 La defensa defensiva neutraliza el ataque. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. ¡Pase profundo! Me parece que le metió mucha galleta el centro. Velázquez. Ahí lo dejó sentado al rival. Desde ahí no fue ya. Es falta y es penal. Se van a lamentar ahora. Se exponen sobre todo porque están ya abajo en el marcador. Vaya momento del partido y vienen esas equivocaciones. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Sí, bueno, ya suficientes castigos tienen por lado del penal. ¡Qué lo atapó de Velorquero! Se lanza a tiempo. Muy bien el partido. Córner al corazón del área. Y ahí se terminó todo. Esta pinta bien tiene potencial. ¡No se da gol! ¡Gol! Increíble en un solo encuentro. El tercero en su cuenta. Súper un hat-trick a su carrera. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Así como va este partido, muchachos. Yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Portillo. Llegó en el momento justo para derfiarla. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Ahí nomás se ve el peligro. Fue bien, abajo. Sacará de manos. ¡Que le empiegue ya! Eso es lo que quiere la hinchada. Va directo a manos del arquero. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Se escapa y puede ser. Eza se va afuera, se desperdicia en mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es errarle el arco. ¡Por Dios! Entretiempo por ahora. El resultado ya lo ve en el árbitro que los manda a descansar. Y'all atendían a cái xem ما. Vamos a parar como ver. ¡Vamos a la helada, estés! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Esta parece buena, Orgo Impresionante como llegó a picar el balón La verdad que el gol este no solamente nos encantó a nosotros Sino a todo aquello que están en el estadio Porque realmente ha sido un tiro bombeado Con una elegancia espectacular Y el arquero solo la vio pasar Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación 6 a 0 la pizarra Martínez Hasta acá llegó la cosa para el rival Hay espacio de sobra para atacar por ahí Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina Mucha tensión ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame Levanta la pelota Buen despeje después del tiro de esquina Ahí va avanzando por la línea de Cal Nuevo en atrapada de este arquero Defiende bien para recuperarla Ahí llega la ayuda ¡Ojo que gritamos acá! ¡Sensacional atajada! El técnico busca cambiar para mejorar la situación Pelota que va Daria con ganas Cortó bien esa jugada Se viene un momento importante para el partido El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no Bye bye a la posición Ahí tiene la pelota pegada al pie Ahí es tiempo de llegar Salí el arquero bien a cortar Martínez Acá puede venir un contragolpe Todo pelota en la entrada Velázquez No hay obstáculos para avanzar Va el ataque por el cintro ¡Qué maravilla Marito! Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Acá no ha pasado nada Ahí está el final de la Conme Bolsa de Americana Y el inicio de una fiesta maravillosa Una fiesta gigante para los campeones Y como siempre Fernando Hay que felicitar al campeón Pero no hay que olvidarse del otro El subcampeón que ha llegado acá Con mucho sacrificio también Estuvieron los dos a la altura de las circunstancias Y por eso me gusta felicitar a los dos Han escrito ambos una gran historia Que tiene a un solo campeón Y ahí los tenemos Mario El último en ascender al podio Ya ven el trofeo de cerca ¡Qué impresionante este momento! Había uno solo que podía subir ese podio Fernando Y esto hicieron lo imposible Para ocupar ese lugar Acaba de ganar el partido más importante de su vida Y se viene ya el momento trascendental La copa va arriba La copa al cielo ¡Campeones! Ahí están Ahí se vienen los aficionados Desbordados cuando llegan los jugadores de su club A ofrecerles en bandeja este trofeo Gran título Gran premio A una enorme temporada Y ahí lo tienen El plato de campeones Ofrecido a la tribuna